Ha salido en los medios de comunicación y se está mencionando, pero no ha generado tampoco unas reacciones tan extraordinarias. El anuncio de la emisión del decreto que crea el régimen simplificado de tributación, el llamado régimen simplificado de tributación que se ampara en el decreto número 265-19 que el presidente de la república emitió ayer. Y digo que esa medida que ha de ser aplicada por la Dirección General de Impuestos Internos no ha generado mucho comentario, aunque ha sido comentada, pero no ha generado mucho comentario porque en esencia ese régimen simplificado de tributación no es más que el régimen de estimación simple vigente desde hace más de una década en la Dirección General de Impuestos Internos y que se le ha cambiado el nombre, se han cambiado algunos que otros requisitos, pero que es prácticamente lo mismo. Se establece que si tú te acoges al régimen de simplificado de tributación, que ahora es así como se llama RST, por medio de, por la vía de los ingresos, entonces tienes la posibilidad como persona física o como persona jurídica de acogerte siempre que tus ingresos no superen los 8.7 millones de pesos al año y que ese monto se va a ir indexando con base en la inflación anual. Y te puedes acoger al régimen simplificado de tributación por medio de las compras para las empresas que, para las empresas de personas físicas que tienen volúmenes de compra grande, por ejemplo, qué sé yo, por ejemplo un colvado, eso debe ser por medio de compras y no por medio de ventas, por medio de ingresos. Y entonces ese, eso, eso es para los contribuyentes que tengan ventas, compras por el orden de los 40 millones de pesos y que al mismo tiempo se va a hacer una indexación de ese monto cada año como, con base en la inflación. Ahora, ¿por qué hago referencia a esto? Y digo que es una especie de más de lo mismo. De que, bueno, las empresas que se acojan a este régimen no van a tener que pagar el 1.5 por ciento de anticipo. Bueno, actualmente las que están en el RES tampoco pagan el 1.5 por ciento. Que no van a tener que reportar el ITEBIS. La persona física tampoco tiene que pagar. Las personas que están acogidas al régimen de estimación simple no pagan el anticipo. Pero está bien, pero digo, las personas que actualmente están en el régimen de estimación simple no pagan el anticipo. Las personas que están y las empresas que están acogidas actualmente al régimen de estimación simple que fue abolido para sustituirlo por el régimen simplificado de tributación tampoco tienen que reportar el ITEBIS todos los meses. O sea que, repito, es prácticamente, prácticamente lo mismo con diferente nombre y con alguna que otra modificación. Ahora usted se preguntará ¿y por qué entonces la Dirección General de Impuestos Internos y el gobierno promueven un nuevo régimen simplificado de tributación si ya eso prácticamente existía? Por lo mismo que la Dirección General de Impuestos Internos decidió establecer un nuevo o una, unas nuevas series de número de comprobante fiscal del famoso NCF. Aquí cuando se estableció el número de comprobante fiscal para las facturas, las empresas lo que hacían era que iban a la Dirección General de Impuestos Internos y decían, mira, yo quiero mil, un serial de mil números o un serial de dos mil números, de cinco mil números y se lo daban. La Dirección General de Impuestos Internos le aprobaba todos los seriales que pidieran de número de comprobante fiscal tanto gubernamental como privados como de cualquier otro tipo de operación de compra o de venta de las empresas o de las personas físicas. Entonces eso ocurrió y eso provocó que muchas empresas creaban otras empresas y le ponían números seriales de comprobante fiscal y reportaban ventas a esas empresas que no eran ventas en términos reales utilizando esos números de comprobante fiscal y haciendo que aparecieran como gastos porque le estaban comprando empresas que ni siquiera existían y era una manifestación de evasión. Hoy día no, hoy con los nuevos seriales, ¿qué pasó? Que cuando se estableció ese nuevo método, las empresas y las personas físicas tuvieron que ir a la Dirección de Impuestos Internos y decirles, mira, yo quiero que me den el nuevo serial ahora del número de comprobante fiscal. ¿Y qué le dice Impuestos Internos? Ah, sí, pues déjame revisar si tú estás al día primero. Déjame revisar si tú existes y luego ahora dime cuántos números tú necesitas. Ah, yo necesito 500, te vamos a dar 50. Yo necesito 100, te vamos a dar 5. Ah, pero es que eso es muy poquito. Ah, cuando tú termines de agotar esos 5, tú vienes que te vamos a dar entonces 5 más o te vamos a dar 10 más para entonces ver más o menos cuánta factura tú emites cada mes y cuántos números de comprobantes fiscales tú necesitas en el año para nosotros entonces darte más o menos la cantidad que tú necesitas y no más de ahí. Entonces, con el régimen simplificado de tributación, la Dirección General de Impuestos Internos también busca que muchas personas que están acogidas al antiguo régimen de estimación simple vayan ahora a renovar su condición porque tienen que ir a renovarla. No es que tú estás, ah, yo tienes régimen de estimación simple y automáticamente paso al régimen simplificado de tributación. No, tú tienes que ir ahora a acogerte a ese nuevo régimen que es el mismo en el que tú estás pero como es diferente tienes que ir a acogerte nuevamente. ¿Para qué? Para que entonces la Dirección de Impuestos Internos pueda actualizar tus datos y verificar si ciertamente tú sigues siendo una empresa con ingresos por menos de 8 millones de pesos. Porque tal vez tú tienes ingresos que superan los 8 millones de pesos y como quiera tú estás en el res, ah, qué bueno, no, pero ahora no, ahora ya tú no calificas. O tú tienes compras que superan los 40 millones de pesos pero tú sigues en el régimen de estimación simple. No, ahora en el nuevo régimen, si tú quieres seguir aquí, tú tienes que demostrarme que ciertamente esos son tus niveles de 20 y que no estás por encima de eso. ¿Por qué? Porque si no estás por encima de eso y no calificas, tal como dice la propia Dirección de Impuestos Internos, cuando el contribuyente haya sido excluido por incumplimiento de las disposiciones establecidas en este decreto o por decisión propia, estos pasarán al régimen ordinario de tributación. Lo que pasa es que actualmente la Dirección General de Impuestos Internos no sabe cuántas de las empresas y las personas físicas que están acogidas al régimen de estimación simple verdaderamente califican con base en una cantidad de ingresos por debajo de los 8.7 millones de pesos o en un volumen de ventas para los casos de compra, perdón, para los casos de compra por debajo de los 40 millones de pesos. Ahora entonces hay una nueva actualización de todas las empresas pequeñas, las micro y medianas empresas de la persona física también para verificar si ciertamente califican para que se reinscriban otra vez, para que se acojan como nuevos al régimen simplificado de tributación, aún hayan tenido más de una década en el régimen de estimación simple. Porque imagínense usted una persona que está en el régimen de estimación simple hace 5, 6, 7, 8 años. Uno de repente dice pero ve acá y tu empresa no creció. Tal vez tu empresa creció, ya tal vez tú calificas para tú contribuir de manera normal y para pagar tu ITV todos los meses y para pagar tu anticipo. Pero no, tú sigues como quieres en el régimen, como tú cumples todos los años, haces tu declaración todos los años. Muy bien, excelente, pero vamos a actualizarnos ahora. Vamos a actualizarnos. Solicítame otra vez tu acogencia al nuevo régimen simplificado de tributación. Tráeme todos los documentos. Otra vez, nuevamente, como tuvieron que hacer todas las empresas y las personas físicas cuando fueron a solicitar número de comprobante fiscal nuevo, los nuevos seriales. Y entonces ahora yo voy a tener un mayor control. Porque recuerden ustedes que la Dirección General de Impuestos Internos, así como la Dirección General de Aduanas, tienen que aumentar sus recaudaciones todos los años. Pero el gobierno ha dicho que no va a aplicar una nueva reforma fiscal. Por lo menos en lo que queda del periodo gubernamental. Entonces ¿qué hay que hacer? Hay que ser más eficiente en las recaudaciones, con base en un mejor servicio en la Dirección General de Impuestos Internos, que recauda alrededor del 76% de todos los ingresos que recibe el gobierno. Y hay que ser entonces también más efectivo en cuanto a la lucha contra la evasión fiscal, en cuanto a la lucha por la formalización de las empresas, para que cada vez más empresas formales tributen al fisco, como debe ser. Entonces, todos esos procedimientos hay que hacerlo sin aplicar nuevos impuestos. Sin ampliar la base imponible de los impuestos ya existentes. Sin ponerle una reforma fiscal a la población, porque, repito, el gobierno no quiere aplicar una nueva reforma fiscal y eso se lo va a dejar al próximo gobierno. Sin iniciar las conversaciones para un pacto fiscal que está establecido en la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ah, bueno, entonces hay que resolver. Y una forma de resolver es precisamente esa. Actualizando las disposiciones ya existentes para poder verificar cuál es la condición de cada una de las empresas que están acogidas a los diferentes sistemas de facilidades que ofrece la Dirección General de Impuestos Internos. En este caso, el régimen de estimación simple, que ahora pasa a ser el régimen simplificado de tributación. Es algo similar prácticamente. Pero ahora las empresas van a tener que hacerlo nuevamente. Venga otra vez, solicítelo como nuevo. Acójase como si fuera nuevo a esto y tráigame todos los documentos correspondientes que avalen y que demuestren que usted ciertamente, en el caso de los ingresos, no tiene ingresos por encima de los 8.7 millones de pesos o en el caso de las compras, no realiza compras por encima de los 40 millones de pesos. Entonces, ah, bueno, pues usted va a seguir. Si usted estaba antes en el RES, en el régimen de estimación simple, pues usted va a seguir ahora perfectamente el régimen simplificado de tributación. Pero si no, entonces le va a decir, no, pero espere su momento. Ya usted no es una empresa pequeña. Ya usted no es una empresa chiquita, pero no solo eso, sino que aquí hay también otras disposiciones. Algunas disposiciones interesantes. Por ejemplo, no se pueden acoger a este régimen cuando se tiene un cierre fiscal que no sea el 31 de diciembre. Eso está vigente. Pero no te puedes acoger a este régimen si eres residente fuera del país. No te puedes acoger a este régimen si eres beneficiado de leyes de incentivo fiscal. No te puedes acoger a este régimen si tú tienes, si tú eres socio de esta empresa, pero al mismo tiempo tienes en esa empresa socios que también son accionistas de otras empresas. Porque eso quiere decir, bueno, que tú tienes más de una empresa y tienes más de una empresa. O eres accionista de más de una empresa, entonces tú no necesitas acogerte a un sistema simplificado. Tú puedes entonces tributar de manera normal y no necesitas exención del anticipo ni necesitas tampoco dejarles reportar el ITEVIS. Que la actividad económica registrada en el registro nacional de contribuyentes o llevada a cabo en los hechos no se corresponda con las siguientes actividades. Por ejemplo, venta y construcción de bienes raíces y capitales inmobiliarios. Y aquí hay empresas de bienes raíces que tal vez están acogidas al antiguo sistema simplificado. Pues ahora no, espérate, tú eres constructor, tú estás en bienes raíces, tú no califica. O tú eres fabricante de cigarrillos o comercializas combustibles o eres fabricante de bebidas alcohólicas, tampoco califica. O estás en el área de las telecomunicaciones, de los seguros, en el área financiera, en el área de pensiones o en el área del mercado de valores. O tienes un fideicomiso o realiza actividades a través de un fideicomiso. O sea, fíjense que ahora este nuevo régimen simplificado de tributación, el llamado RST, establece nuevas disposiciones, nuevas restricciones y mantiene prácticamente las mismas facilidades que la anterior. Es una forma de actualizar la situación real de las personas que han de calificar para acogerse nuevamente al régimen simplificado de tributación.